Se dice con su swimsuit Esto lo vamos a tener que dejar Esto está listo para la playa Esto está listo para la playa Papi, ¿cuándo vamos? Papi, papi, a la playa, papi por favor A ver A ver Emilia Mirame Si pero Quiero filmarla Ah, ella es una modelo Es Sports Illustrated Swimsuit Edition Baby Edition Baby Edition Emilia ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No señorita, usted tiene que morar parada Oh Los pececitos En la pancita Qué bonita Dormí los brazos Encontré 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 el pupete Mira qué bonito Oh Pero mira el peinado que tiene Oh Vamos a probarte la otra, ¿ok? Sí 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 Sí, Emilia ¿Te gustó? Sí, ese es para el verano El otro es para la primavera Mira Mira si te caen los tiros Levantate No 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 Por favor ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? Si Mira, calmaste Un rato Uuuh No Se le cae Mira tu vestidito, tu vestido, tu machita Ah, tiene moñito enfrente Tiene moñito, ay, ahora Hacemos la pilota nomás Ay, tiene la machita A ver, sentadita hacia el lado de la playa Ay, voy a decir, ahí está Le quedan grandes, pobreza Pero no le quedan muy grandes No, si eso es para... ¿Y esto que atrás queda más? Nada, aquella flaquita Es de 6 a 9 meses esa Para julio, agosto, septiembre Ah, justo cuando veas florida en la playa Te vas a mojar con eso Te vas a mojar con eso Te lo quieres comer, yo sé Mira, mira, mira Ah, familia ¿Qué crees?